El buen fin se acerca. Es una actividad avalada por el gobierno federal para reactivar la economía donde el sector privado pone promociones y descuentos a productos y servicios a los consumidores finales durante tres días. Es una época de grandes transacciones, sobre todo en el comercio digital, por lo que la cautela debe imperar para prevenir fraudes. Yo soy Diana Payán y esta ocasión te hablaré de herramientas y servicios que puedes llevar a tu cliente para prevenir fraudes este buen fin. De inicio, Lumen propone estar blindado ante todo tipo de ataques, para lo cual tiene un portafolio con soluciones de seguridad on-premise, DDoS Mitigation 2.0 y correlación avanzada de eventos, los cuales permiten responder de forma rápida ante cualquier ataque. Lleva a tu cliente soluciones de autenticación e identificación en tiempo real, como las de InfoVip, la plataforma de comunicación en la nube con amplia experiencia en e-commerce. InfoVip tiene tecnologías como Mobile Identity, que procesa y valida datos como el número de celular, nombre, apellido, para identificar y autenticar a los usuarios, mejorando la experiencia de compra móvil para ellos. También tiene un servicio de verificación silenciosa para el e-commerce, que demora 5 segundos y del que el cliente no se va a enterar. Otra herramienta es la de Signify, cuya plataforma es netamente enfocada al e-commerce. Su servicio destaca porque automatiza los procesos de cumplimiento y cancelación de pedidos. El usuario puede administrar las actividades fraudulentas por sí mismo o dejar que el equipo de Signify o cualquiera de sus partners lo haga por ellos. En pocos minutos se puede integrar este servicio en la plataforma de comercio electrónico o API del cliente. Lumen, Signify e InfoVip trabajan con canales de distribución y tienen programas atractivos para la reventa que puedes consultar en sus respectivas páginas. Si tú tienes una tienda en línea, puedes acudir a IQSI, que tiene el servicio Cloud Protect, el cual minimiza una afectación en los servicios críticos de plataformas en el ambiente de nube por malas configuraciones, pero también asegura la integridad de la infraestructura en la nube, alinea regulaciones como PCI y DSS, por ejemplo, si manejas transacciones y pagos en tu plataforma, y evita pérdidas en la comunicación y disponibilidad de los servicios online que son expuestos hacia internet. Y IQSI también tiene el servicio Thread Protect, que protege la información de los usuarios finales que acceden a portales e-commerce desde cualquier punto geográfico. Mantiene protegido tus accesos hacia internet para evitar sitios maliciosos y desvía los correos con archivos adjuntos maliciosos que puedan comprometer tu información. Ahora sí, ya estás preparado para disfrutar y aprovechar las ventajas del buen fin 2021, prevenir amenazas y ofrecer los servicios planeados a tus clientes. Dime, ¿cuál de estas soluciones hacen más sentido a tu negocio? No te olvides de contármelo a través de mi cuenta de Twitter personal arroba dianapayang en bajo info. Cuídate mucho y nos vemos la próxima semana. Chau! 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 Chau!